Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. El perdón de Dios sí existe. En estos días se fue al cielo un gran amigo, compañero de lucha en el camino del Señor, un esposo y padre excelente. Y murió en la unidad de terapia intensiva. Una sola vez pudo acercarse a su esposa. Y era una mujer cristiana y sabia, y sabía que aunque no lo quería pensar, era posible que se fuera por el COVID, como de hecho se fue. Pero allí le recordó algo que nos enseñamos mucho entre nosotros, los que hemos seguido al Padre Jorge Lorín. Y le dijo, repite conmigo, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname. El sacerdote no pudo ir a darle los sacramentos por el problema de la pandemia, pero él lo dijo en su corazón. Y yo estoy seguro de que cuando mi amigo se fue al cielo, las puertas se abrieron. Y Jesús salió a abrazarlo, porque cuando él le dijo humildemente, Señor perdóname, el Señor lo perdonó. Nadie ha dicho que ya los sacramentos no hacen falta, o que ya los sacramentos no tienen validez. Pero estamos pasando un momento de pandemia, y para los tiempos extraordinarios, Dios tiene acciones extraordinarias. Así que yo te invito a confiar en ese perdón, y en este momento decirle al Señor con humildad, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname. Y yo remataría con esa frase tan bella de San Pedro, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo. Y en ese momento vuelves a estar en gracia de Dios, y que Dios nos conceda pronto que podamos abrir de nuevo los confesionarios, pues es un gran consuelo confesarse con el sacerdote. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.